Dice rumor y alegría Que a la vida mía trajiste a mi pecho Que estaba deshecho, aliento tan grande Que volvió a vivir Sombra convertida en risa Se volvió ceniza toda la tristeza Que antes me envolvía con tu fiel nobleza Desapareció Dice rumor y alegría Que a la vida mía trajiste a mi pecho Que estaba deshecho, aliento tan grande Que volvió a vivir Sombra convertida en risa Se volvió ceniza toda la tristeza Que antes me envolvía, que antes me envolvía Con tu fiel nobleza Desapareció Ayúdame a vivir Dame la vida mía, que antes me envolvía Que a la vida mía, que antes me envolvía Y la vida mía, que la vida mía trajiste a mi pecho Y que a la vida mía, que yo quiero Tanto en la vida mía, que se volvía ¡Gracias!